Este es el momento en el que, en conferencia de prensa, el Ministerio de Salud atribuyó la muerte de un anciano de 64 años a la pandemia del coronavirus. Una persona, varón de 66 años de edad, que fue llevado por sus familiares en estado delicado desde un centro privado para adultos mayores a una unidad hospitalaria, llegó con un historial de múltiples padecimientos crónicos, entre ellos Alzheimer, diabetes, hipertensión, y lamentablemente falleció la tarde de ayer. Sin embargo, este reporte es falso, según declaraciones de la directora del asilo de ancianos, Sor María Romero, casa donde estaba albergado el ciudadano. Nuestro centro no está infestado, como lo dijeron, y como dicen ciertas personas. Entonces, aquí yo muestro el acta de defunción, en donde dice claramente de que el señor muere debido a un chop séptico, agregado a una neumonía. Se orienta a su hijo sobre condición del señor. Él refiere que este problema se debe a una leve alergia, caso que día a día fue complicándose. Debido a esto, fue atendido en el centro por médico privado, puesto que su hijo no quería exponerlo al contagio en hospital militar, lugar donde él estaba asegurado. El día 23 de abril, el paciente se ve en condición delicada y es por eso que la doctora que lo atendió ordena traslado hospitalario inmediato para ser valorado y estar en mejores condiciones. Se nos reportó que el paciente sería internado en hospital Belespais, pero según acta de defunción, nos damos cuenta que él estaba hospitalizado en hospital alemán nicaragüense. Descarta también que haya infección o contagio dentro del asilo, y la garantía de eso es la constante supervisión de las autoridades de salud en el centro. Ante todo esto, hemos sido visitados por el MINSA, por el doctor Domingo Castro, epidemiólogo del centro de salud Pedro Altamirano, constatando la real situación de dicho caso y verificando las condiciones en las que se encuentran nuestros residentes y personal que labora en dicho centro, y que estuvieron en contacto directo con el paciente personal del MINSA considera que las condiciones en las que se encuentran nuestros adultos mayores son buenas y nosotros como institución desde el primero de abril entramos en cuarentena. Marcos Medina, Noticias 12.